¿Cómo anda Volkswagen? Antes que nada, ¿bien? Vamos bien, seguimos líderes, 14 años consecutivos, y hoy con muchísimos lanzamientos en el salón del automóvil. No se los puedo adelantar, pero bueno, faltan pocas horas para las novedades. Bueno, es cierto que le enseñaron a hacer un gol a Higuaín, no, es un chiste muy malo, dejémoslo. Bueno, cuénteme Pablo, ¿cómo fue? Usted tiene mucho contacto con los alemanes, menos con el apellido, ¿no? Yo pensé que me iban a presentar a Pablo Neumayer, pero no, usted se llama Dizzy, su apellido no es alemán. No, no es alemán, pero trabajo en una empresa alemana por algunos años, estoy muy relacionado con toda la comunidad. ¿Y cómo es la idiosincrasia, antes de pasar al contacto con Ángela Merkel, ¿y cómo es la idiosincrasia de una empresa alemana? ¿El alemán es, como todos suponemos, así de metódico, de estricto, de perseverante, o es una fantasía? No, no, es realidad, es metódico, preciso, como usted dice, amante de la precisión, la perfección, pero también tiene su costado cálido, también hace sus chistes, se divierten, son gente muy abierta. A veces uno tiene una impresión medio dura al inicio, pero después se va ablandando y al fin del día son seres humanos muy cálidos. ¿Usted cuántas veces por año tiene que ir ahí a Wolfsburgo? Bastantes, más de las que quisiera, pero este año bajó un poco el ritmo. ¿Habla alemán o lo aprendió estos años? Estoy intentando, usted sabe que el idioma alemán es muy difícil y si uno no lo aprende de chico, se le hace muy difícil, así que continuamos en la lucha. Es un país que tiene muchos años de relación con la Argentina, hay muchas empresas, incluso colegas de ustedes en el mundo automotriz que están acá hace muchos años. ¿La primera vez que estuvo Volkswagen en la Argentina, en qué año fue? Mire, nosotros estamos en la Argentina hace 35 años, pero hay otras empresas alemanas con más de 100 años en el país. La Cámara Alemana nuestra tiene 100 años y lo importante es que estas empresas estuvieron continuamente en la Argentina, independiente de los altos y bajos. De los vaivenes, claro que sí. Siempre presentes, hoy en día todas las empresas, tenemos más de 20.000 personas empleadas en empresas alemanas aquí en Argentina, entonces lo importante es el pasado, el presente y el futuro de la perseverancia y estar aquí presentes en el país. ¿Y cómo fue ya el encuentro entonces de esta mujer, este admirable, porque esto corre por mi cuenta, con todo lo que ha pasado en estos años en Europa, la crisis Lehman Brothers, todo el tema de los países que se fueron al tacho, las hipotecas subprime, la crisis de los refugiados, los inconvenientes de países prósperos con unas balanzas fiscales muy malas y Angela Merkel comandando una Europa que tuvo que enfrentar tantas dificultades y Alemania, un país que es una verdadera locomotora, ¿no? ¿Cómo ha sido el encuentro con Angela Merkel? Mira, el encuentro fue excelente, ese es el resumen de una palabra, pero antes de entrar en el liderazgo, todo lo que ya conocemos de la canciller, quisiera tratar un poco el lado humano. Ajá, me gusta. Nosotros estuvimos una hora y quince con ella, y obviamente a nadie le sorprende el liderazgo, la presencia, el carisma, pero sí me sorprendió su apertura, su genuino deseo de escuchar, cuando la exponíamos nos preguntaba, y se notaba un interés real por la Argentina, por cuáles son los desafíos, con qué puede ayudar ella, constantemente esa es la temática con una buena forma. ¿Y cómo podría, y ya que usted menciona ese aspecto tan favorable y bien intencionada de una persona que no es que vía ayudar, ustedes en general, los empresarios argentinos vinculados con empresas alemanas, ¿qué le respondieron? Bueno, nosotros en la Cámara obviamente nos fuimos a la reunión sin prepararnos, como buenas empresas alemanas, tuvimos varias semanas de preparación para pasar un mensaje como Cámara, que lo hicimos, y los principales puntos fueron una dirección estratégica de apertura entre el Mercosur y la Unión Europea, no violenta, no de un día para el otro, sino programada, dependiendo de la industria, que puede ser tres, cinco, diez, quince años, para que le dé previsibilidad a las industrias, y ir preparándonos una apertura para el mundo, la protección de derechos intelectuales para aquellas empresas que quieren innovar aquí en Argentina y resguardar sus inversiones, también se tocó muchísimo, fue un tema central de cómo promover y apoyar a las pymes y medianas empresas, fue un tema central en todas las reuniones de cómo se puede aumentar la capilaridad de esas empresas aquí en Argentina, y principalmente con préstamos razonables y que salgan rápido. Ustedes tienen hoy por hoy un presente que es el siguiente, aproximadamente de cada cien autos que venden en su marca, ¿cuántos vienen de Brasil, cuántos vienen de Alemania, de Austria, y cuántos se fabrican en la Argentina, o cuántos vienen de México también? Miren, nosotros producimos en general, Pacheco, 60.000 unidades. ¿Anuales? Anuales, sí. De Amarok y unas 15.000 a 20.000 suranos, o sea que en total unas 80.000 unidades, de las cuales exportamos 40.000, que es una muy buena noticia para Argentina. Claro que sí. Después tenemos una fábrica excelente en Córdoba, de transmisiones, la cual exportamos 96% de lo que producimos, 96% de lo que producimos, y exportamos tanto al Mercosur como a Europa y hasta a China, exportamos más de 120.000 cajas de transmisión a China por año. Eso es interesante, o sea, la caja de transmisión, que para quienes entendemos poco de mecánica, que sería la caja de cambios, de alguna manera. La caja de cambios. La caja de cambios que se hace en Córdoba, ¿le llega a un chino o le llega a un europeo? Correcto. Ajá. Correcto. ¿Y ustedes con esto del retraso cambiario se ven afectados, o de todos modos venden y venden y venden en el mundo? No, claro que nos afecta. Este año está siendo difícil por la inflación de los últimos meses, y obviamente lo que está ocurriendo con el cambio, pero creemos que es una conjuntura del momento y que en el mediano plazo se va a ir solucionando. Vimos que el dato de la inflación del mes de mayo fue 1.3 o 1.5%, así que eso creo que se va a ir... Se va a ir de un poquito moderando. Ustedes en su empresa hablaron ayer y en la Cámara de lo que Macri está proponiendo. Macri quiere que inefectiblemente llegue este acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea. ¿En qué los beneficia y en qué los asusta eso? Mire, ayer tuvimos reuniones muy francas sobre esto, y el objetivo de todos es aumentar la torta. Aumentar la torta es que el negocio crezca tanto para las empresas alemanas que quieren exportar a Argentina, como para las empresas argentinas que puedan exportar hacia Alemania u otros mercados. Entonces, es aumentar el comercio entre las dos naciones y hacer una cadena productiva independientemente de la industria que sea más fuerte. Entonces, eso es fundamental. Lo que sí pusimos de una forma muy clara es que tenemos que ser cuidadosos. Porque nosotros no tenemos la competitividad de muchas industrias en el día de hoy y no lo podemos hacer de una forma salvaje. En ese hipotético acuerdo, por ejemplo, ustedes venderían la Amarok o el Surán a Europa y llegaría a esos países sin aranceles o con algún arancel reducido. ¿Cómo sería el acuerdo? Correcto, sí. Hipotéticamente le estoy hablando. Sí, por supuesto, todavía falta mucho. Si hay unos aranceles del 30%, sería el primer año o los primeros dos años una reducción del 5%, o sea, del 30 al 25. Sí, sí, gradualmente. A la recíproca, a la recíproca. A ver, dígame, uno de los... Porque ustedes también son Audi, ¿no? ¿O no? Está bien, sí. Entonces, por ejemplo, yo me quiero comprar un Audi alemán. Si hay un acuerdo de Mercosur-Europa, cada año ese Audi va a ser para mí más barato. Correcto, correcto. Y lo importante es, como dijo Prat-Gay, hacer gimnasia durante cuatro años para que no sea tan abrupto el tema de que se nos llene de autos extranjeros y que nosotros no coloquemos los nuestros, ¿no? Claro, yo soy más futbolero, entonces yo siempre digo, no podemos ir a jugar la UEFA Champions League mañana. Vamos a preparar, tenemos que entrenar. Sí, porque si no después pasa lo que le pasó arriba con el Barcelona, sí, es muy penoso, ¿no? Claudio Slotnik. ¿Qué tal? Buen día, Pablo, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Bien, a ver, en las últimas horas el gobierno hizo un tirón de orejas, ¿no? Sobre, digamos, a las automotrices porque les viene reclamando justamente que no están cumpliendo en promedio lo que se llama el flex con Brasil. Hay un acuerdo con Brasil, le cuento a la gente, que lo que marca es por cada dólar que Argentina le exporta como máximo puede importar un dólar y medio. Bueno, está desbalanceado eso. ¿Cómo viene en el caso de Volkswagen de ustedes esa relación? ¿Están cumpliendo o no? Nosotros estamos ligeramente por encima de esto. Hay un tema que ya lo hemos tratado con el gobierno, que ahora está hablando de Volkswagen. Nuestra matriz productiva, el Amarok, por ejemplo, nosotros traemos partes de Brasil, damos empleo en el país, producimos las Amaroks y después las exportamos a Australia, a Nueva Zelanda, a Turquía, a otros mercados que no es Brasil y somos penalizados en el flex. Entonces creo que este tema tiene que ser tratado porque si no, ¿cuál es el beneficio de las terminales de dar trabajo en Argentina? O sea, todos estamos haciendo un esfuerzo enorme para mantener el nivel de empleo y por la matriz productiva nuestra y otras terminales también sufren de lo mismo, traemos partes de Brasil y exportamos a lugares que no son Brasil y por eso, parcialmente por esto, el flex no se debe beneficiado. Pablo, le tengo que hacer la última porque nos vamos, le cuento dicho sea de paso que ya que es futbolero, que hay gol de Argentina. Dígame, dígame, ¿qué queda para siempre en su recuerdo del encuentro con Angela Merkel? ¿Qué cosa destacaría? La sencillez humana, la caridez. La seguimos en otra ocasión, le pido disculpas por la prisa, sabe que a las 8 todos los programas tenemos noticias. Muchas gracias, ¿eh? Un abrazo, chao, hasta luego. Gracias, el muy amable presidente de Volkswagen Argentina, Pablo Dizzi. Adrián Mercado, gestión inmobiliaria. El litio se ha convertido en el mineral indispensable para el estilo de vida moderno. Adrián Mercado presenta el sexto seminario litio en Sudamérica a desarrollarse el 6 y 7 de junio en el Hotel Casino Catamarca. Organiza Panorama Minero. Invita a Adrián Mercado Comercio Exterior. El extrimidor. Presenta Alfajores Jorgito. Bueno, gol de Argentina, chicos. Después le vamos a contar con todos los detalles en el compacto de la hora 8, pero ahora estamos muy nerviosos porque tenemos el maíz de la semana. Susano. Y empiecen a llamar porque en un rato jugamos por teláfono el siguiente número. 39, 77, 0, 0, 6, 0. El ganador que ha mandado el chiste más divertido. En la siguiente dirección. Es Castelita. Felicitaciones. Que tiene 9 años. ¿Y qué chiste mandó? Estaba la ceño entrando a la escuela, va al aula y dice, alumnos, hoy quiero que mencionen un lugar sagrado. Y levanto a la mano, Jaimito. Y la ceño dice, a ver, Jaimito, ¿cuál es el lugar sagrado? Mi habitación, ceño. Tu habitación, dice la ceño. Sí, porque cada vez que entra mamá dice, ¡Oh, Dios mío! Bueno, simplemente mandando un chiste muy divertido. A la siguiente dirección te ganás el set de obsequios de Alfajores Jorgito. Y ahora vamos a tratar de jugar con los que se quieran comunicar telefónicamente. 39 77 0060. ¡Abre! Hola, buen día. ¿Quién habla? Hola, Daffy. Hola, Daffy. ¿Cuántos años tenés?